bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de cepa de vinos hoy no voy a estar por vinotecas por vinería porque no me podía perder esta torta que hizo gabriela y que vos viste de disfrutarla aquí de café boutique capricho y siempre te decimos que los vinos tintos son muy versátiles ya sean para poder comer ya sea también para poder acompañarte en el color del final de una noche y en este caso porque no pensar el vino con el chocolate digamos y con esta torta impresionante que viste en este en nuestro programa para poderlo disfrutar que te traigo como propuesta este vino que hacen los amigos de finca cuadro venegas es un blend de terroir este route bon plan reserva con un 60% de uvas del viñedo cuadro venegas así en san rafael y el 40% de las uvas de este 100% malbec son del viñedo rama caída te cuento además si sos amante de los vinos reserva que tiene 14 meses de paso por barrica de roble francés y de roble americano lo cual le va a terminar por aportar al momento de poderlo disfrutar en la copa un color rojo rubí muy intenso muy 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 intenso con brillo y oscuro también pero a su vez en nariz lo que me va a estar trayendo es notas de unas frutas maduras de unas frutas mermeladas ciruelas esas frutas rojas que con el chocolate se llevan realmente bien más un tostado que le dio la madera más un toque de vainilla bien amalgamado que le ha aportado los 14 meses de paso por barrica en boca esto que te voy marcando una presencia bien sostenida de lo que va haciendo la fruta y también que juega mucho fruta roja y chocolate se lleva bárbaro y yo voy a aprovechar justamente para hacerte mostrar lo que sería el maridaje perfecto en este caso de poder disfrutar de este chocolate de jugar también con las crocantes que va ofreciendo allí está esta torta y que juegues de permitir de masticar en la boca de ese chocolate de ese dulce de leche y acompañarlo con un poco de vino cómo se va de esa conjunción de sabores muy argentino porque también tiene una presencia de dulce de leche para acompañarte y mostrándote este ruido en plan en otra versión no sólo para acompañar las carnes no sólo para acompañarte en las comidas sino también para poder cerrar la noche con una exquisita torta de chocolate así que como te digo siempre salud y buenos brindis nos encontramos en la próxima nos encontramos en la próxima